¡Suscríbete al canal! Bueno, es lo que estamos también comentando al inicio de nuestro encuentro de todos los días en nuestro informativo de 7 a 8 de la mañana y luego ya en el foro empresarial hablando con dos referentes del sector económico en nuestro canal aquí en Cinco Días TV. Bien, quiero agradecer ya a nuestra próxima invitada que está con nosotros para comentarnos detalles también del emprendimiento que llevan adelante. Estamos con Dafne Hassam, gerente comercial y administradora de Amancay, actualidad del mercado en los productos de limpieza. Dafne, es un placer conocerte y gracias por estar con nosotros aquí en el foro empresarial. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes. Le agradezco el espacio. Fundado en 1993. Mucho tiempo ya justamente en el mercado paraguayo, en el rubro de los artículos de limpieza, ¿no? Así es. Desde el año 93 mis padres empezaron este negocio. Primero fue una sociedad con un tercero, luego en el 94 quedaron ellos al mando. Realmente el genio de todo acá es mi padre y es el que llevó con el tiempo y con el paso de los años una evolución notoria y muy gratificante tanto para la familia y, bueno, lo que es hoy en día Amancay, ¿no? Sería la segunda generación, ¿no? Actualmente estamos, sí. Sigue él hasta a punto de jubilarse, pero sigue él vivito y coleando, llevando las riendas. Aunque mucho, digamos que le saqué, me puse yo la mochila al hombro y estoy comandando hoy en día un 80% de todas las gestiones de lo que es Amancay. Con mucha asesoría seguramente de su parte, me refiero a tu padre Dafne, porque en realidad seguramente es el que conoce donde hay que apretar las puercas, aflojar un poco. Totalmente, totalmente, totalmente. Siempre la última palabra la tiene él y, por supuesto que, teniendo la experiencia de tantos, muchos más años que uno, obviamente siempre, nunca lo vamos a dejar de escuchar, ¿no? Mientras que pueda seguir con todo y la energía que la tiene, así que espero que por muchísimos años más siga acá con nosotros y siga evolucionando toda esta cuestión que es difícil. Pasamos por mucho en el transcurso, antes de la era de supermercados, era despensas, autoservicios, ferreterías, era todo el movimiento de mercado, era muy diferente, hoy en día están las cadenas del supermercado, es otra lucha, y aparte el mercado en sí está bastante competitivo, hay muchas empresas que aparecen de la nada, por ejemplo ahora mismo con la pandemia, muchos improvisados empezaron a incursionar en este rubro, cosa que, que bueno, hay espacio para todos, pero gracias a Dios, en el transcurso de estos 29 años que tiene Mancay, seguimos con una porción de torta bastante interesante y seguimos creciendo, gracias a Dios seguimos creciendo. ¿Cómo ha crecido también la cartera de productos? Porque me imagino que también habrán empezado con algunos productos básicos y ahora ya están con varios productos más, ¿no? Así es, así es. Primero lo básico eran detergentes, desodorantes, lavandina, unos productos básicos, después con el tiempo fue, ahora mismo con la pandemia, el año pasado surgió, primero que mataron el mercado del alcohol en gel, estos improvisados que usaron una materia prima paralela, y hoy en día uno ve un alcohol en gel, por ejemplo, y le da miedo que sea gumoso, pues eso es por los improvisados que se metieron en el mercado a agarrar una materia prima paralela a la original para economizar costos porque hubo escasez ante todo lo que pasó, ocurrió el año pasado, en marzo, se agotó la materia prima del alcohol en gel, por ejemplo, y bueno, aparecieron estos improvisados, mataron el mercado, entonces ¿qué apareció? Apareció el alcohol al 70, que fue una opción paralela, un poquito más segura que agarrar y ponerse en cualquier lado, ese engrudo que hacían, obviamente Amankai siguió con la materia prima original, nosotros seguimos diciendo el alcohol en gel a Amankai, que es 100% reabsorbente, pero a uno que le tiene miedo, entonces bueno, ante por ejemplo esta situación del año pasado, tuvimos que crear este producto, alcohol al 70, y bueno, y así, ante una necesidad, tenemos que ver de innovar, porque no queda otra, o innovamos y seguimos con el mercado, o uno, hay cuantas empresas en el transcurso de estos 29 años que empezaron y se perdieron por el camino también, muchísimas. En todo sentido, me parece que esto que mencionas es un paso para consultarte también el tema de cómo compiten con el contrabando, aparte de estos temas que mencionabas de personas que han, por necesidad en muchos de los casos, tenido que buscar alguna alternativa para poder generarse unos pesos, para poder subsistir también en este periodo de la pandemia, sin control del Estado en muchos de los casos, y que bueno, que eran productos de malísima calidad, es cierto, yo cuando veía que era ya un alcohol en gel, me preocupaba, porque se me quedaba pegado, pegoteado en la mar ahí un montón de tiempo. Es un ejemplo que pusiste, pero me parece que es muy interesante para referir, para referir un poco a esto, Dafne, el tema de dos cuestiones puntuales, el apoyo del gobierno en este periodo de tiempo, si lo han tenido, si no lo han tenido, y segundo, el tema de cómo ven la situación del contrabando también. Y el apoyo del gobierno realmente no fue muy ágil, apenas unas postergaciones de algunas cosas, el tema de IPS que pudimos en cierta forma algunos, o sea, a ver, hablando de este rubro del nuestro, realmente nosotros no paramos, 2020 fue un año con extra trabajo, o sea, no entramos dentro del grupo que fue afectado negativamente por la pandemia, sino que por el contrario, realmente teníamos, estábamos con sobredemanda y estábamos a full de capacidad, y al revés, no tuvimos, por órdenes del director, no llegamos a contratar más gente para cubrir nuestros pedidos, o sea, nos quedamos, pero por miedo, por una situación cuando empezó marzo, abril, ¿se acuerdan que era mucho encierro, era mucho miedo? Entonces, bueno, en nuestro rubro no fue, no nos benefició en cierta forma la pandemia, tuvimos que innovar en productos específicos para eso, en este caso como el alcohol en el 70, pero el gobierno muy lento con todos, primero, ¿se acuerdan? La ministra de Trabajo nos quiso enfrentar con el tema de que teníamos que pagarle las vacaciones, o tenía, si alguno se enfermaba, teníamos que ver la forma de cubrirlo en los días que esté enfermo, y ¿cómo uno hace? O sea, una empresa, ¿cómo si se está enfermo? ¿Cómo uno hace para tener que bancar todo? No, no, fue una, realmente el gobierno estuvo muy lento, el tema de Fugapi también, todo fue, todo era promesas de palabras, pero fue muy, muy lento para los empresarios en general. El tema de, el tema de contrabando, y bueno, el contrabando siempre estuvo, siempre está, no hace mucho, sabemos que no hay muchos controles, por supuesto nosotros llegamos por los canales que son, que uno paga impuestos, los canales de supermercados, las cadenas, hacemos, si uno hace las cosas bien, y bueno, el resto, ¿qué quiero? Vamos a tener, no tenemos mucho que hacer como empresarios, o sea, tenemos que, y si esperamos que el gobierno intente mover la economía que está ahí en negro, es difícil, es como seguir esperando, y bueno, mientras tanto hay que seguir luchando y hacer las cosas bien, porque también no es correcto. ¿Cómo? Tenemos la competencia que hace las cosas bien, y la competencia que viene un producto, y te cuesta, no sé, X monto menos, y ay, no, pero yo le compro a tal empresa, y bueno, la empresa no paga, no paga ni IVA, no paga el ministerio, no paga registro de productos, no paga, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, está ahí en los consumidores, en ser suficientemente, si quieren que la economía mejore, pues comprenle, compren un producto que tenga todas las, todas las, registro de productos, registro de código de barras, vayan a su condenado, compren, no compren en la calle, que hay más que, más que educar hoy en día al consumidor, creo que somos, somos, ¿qué más podemos hacer? Me parece un exhorto, y te agradezco, porque me parece que es un exhorto interesante también, para que se puedan unir en cierta manera a ustedes y pedir una campaña nacional por la formalidad, ¿no? Y explicarle al consumidor que incluso en muchos de los casos uno consigue por el mismo precio de lo que uno encuentra en la esquina de la calle y de mejor calidad y con todos los cuidados esos productos también dentro de las góndolas con productos nacionales que le dan fuente de trabajo a mucha gente. Hay que trabajar un poco también en esa campaña de conciencia. Para cerrar un poco este capítulo, ¿ustedes en particular como Bancai han tenido que utilizar algún apoyo en este periodo de la pandemia para sostener a los colaboradores, todo lo que eso ha significado, Dafne? Sí, así es. Utilizamos un recurso del Fogapi con una muy buena tasa y nos fue muy bien, justamente tuvimos un año de gracia, estamos en ese, ahora estamos con la cuota del crédito ese, pero también nos estamos expandiendo, estamos con un cuarto lote, entonces es como que aprovechamos toda esta ola para seguir avanzando. Nosotros inicialmente en el año 93, 94, teníamos un solo terreno, luego fuimos, pudimos, pudimos comprar dos más, ahora un tercer, un cuarto más, y bueno, estamos extendiendo y bueno, por eso aprovechamos lo de Fogapi y seguimos creciendo, gracias a Dios seguimos creciendo, casi 700 metros cuadrados con Fernando de la Mora zona norte. Enhorabuena, están en zona norte de Fernando de la Mora, lugar también estratégico porque muchas de las empresas han tenido que buscar lugares muy distantes para poder apostarse, o sea, que están en un lugar realmente importante. Colaboradores, estratégicos, porque justamente pueden abarcar a todo el departamento central desde este punto, Así es, así es, sí, hoy en día, hoy en día, esta es una zona residencial, ya no permiten empresas, pero como somos uno de los fundadores de este barrio, nos permitieron, nos siguen permitiendo estar acá, así que, hoy en día, como dijiste, las empresas generalmente necesitan espacios, van un poco más lejos, y bueno, gracias a Dios seguimos acá, que es muy cómodo y queda equidistante desde el centro de Asunción y toda nuestra zona de cobertura que sería Asunción y Irán-Asunción principalmente. Bueno, ahí también me respondías otra de las preguntas, cuál es un poco el margen de dónde están llegando, de todas maneras, ¿se están explorando otros territorios fuera del departamento central? Sí, tenemos algunos clientes por medio de unas cadenas importantes que las voy a mencionar, Fortis, que están en Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Concepción, Oviedo, con ellos estamos trabajando mucho antes que vengan acá a Asunción, también con la cadena de RTAIL, que es esto, aquí en Super 6, también en Ciudad del Este, por medio de las cadenas principales en algunos puntos en otras ciudades importantes, pero nuestra zona principalmente de cobertura es Asunción y Irán-Asunción, hacemos la distribución con móviles propios, tenemos lo que es canal de supermercados, tenemos algunos distribuidores, distribuidores que hacen lo que es canal de despensas, autoservicios y ferreterías, tenemos una línea de ferreterías también, que es Cometa, y nuestra línea de limpieza en general, tenemos una línea de paso, ahí les comento, una línea de aseo personal, y bueno, y los productos de limpieza en general, bueno, la distribución tanto tercerizada como propia, con móviles propios, y llegamos a lo que son todas, oficinas, locales gastronómicos, cadenas de supermercado, el cliente final, muchas casas que quieren comprar directamente para un cierto tiempo, agroganaderas, empresas de diversos rubros que quieren abastecerse directo de fábrica, las cubrimos en lo que es Asunción y Irán Asunción como bienes propios, ponemos los productos en su local, y lo que bueno, la posición de cadenas de supermercados aparte, y también insumos, le vendemos a algunos supermercados que se hacen con nuestros productos, también cubrimos la parte de insumos de ellos. Interesante, realmente es una cuestión también de logística que están ustedes trabajando muy bien, me imagino, para tener esta cantidad de territorio abarcando. ¿Por qué Amancai? Amancai es una flor que nace cerca al borde de la cordillera, es la florcita amarilla de nuestro lobo, mi padre lo decidió, fue una cuestión porque le gustaba la florcita, dijo, bueno, vamos a poner a Amancai, primero era un logo diferente, con una patita larga, estuvo muchos años el logo, hasta que bueno, después innovamos un poquito el logo, y bueno, y quedó la florcita, Amancai es una flor, y bueno, quedó, quedó, quedó como el nombre de la empresa, ya por el año 94 se hizo el cambio del nombre. La pregunta en realidad iba mucho más a fondo, no solamente por la cuestión del nombre y del logo, Dafne, sino, ¿por qué Amancai desde el punto de vista de elegir este producto? Ah, perdón, bueno, Amancai, bueno, Amancai, Amancai tiene muchísimo, tiene una trayectoria de muchísimo esfuerzo, año a año, es una empresa que fue a toda pulmón, desde el comienzo, Amancai se mantuvo siempre firme en cuanto a calidad, nosotros apuntamos a ofrecer al cliente un producto bueno, bonito, y a precio justo. Entonces, le invitamos a todos a que prueben la línea de Amancai porque se van a sorprender y al que prueba le gusta y se queda porque también tenemos un servicio de distribución muy responsable, no dice, ay, mañana te llevo y mañana no aparece el móvil, no, Amancai está ahí, Amancai cumple cuando te dice tal día, es tu día de pedido, tal día le llevan, entonces, hay un trasfondo de responsabilidad y de un producto que uno prueba, dice, guau, qué bueno, y funciona, entonces, lo que funciona se perdura en el tiempo y gracias a Dios eso es lo que ha pasado con Amancai y esperemos que siga pasando. Y ojalá que sí, con esto que mencionabas también de la expansión del terreno para seguir creciendo, Dafne, ¿también piensan en seguir sumando colaboradores? Por el momento tenemos una capacidad instalada muy superior a la que estamos utilizando en este momento, así que ya hicimos todos los cambios en estos últimos años, nos agrandamos muchísimo, casi, tenemos tres veces y medio más lo que de espacio y capacidad de lo que teníamos hace cinco años y de hecho culminamos hace poco en un último depósito y si la demanda no se exige, ¿por qué no expandirnos? Pero estamos con una capacidad instalada muy superior de lo que actualmente estamos utilizando, ¿me explico? O sea, estamos preparados para mucho más, es cuestión de generar la demanda suficiente como para hacer algún cambio si necesitamos o para más colaboradores, pero realmente estamos muy bien instalados actualmente, así que con ganas de seguir creciendo y ojalá que sigan optando por Amankai más personas, entonces podemos seguir creciendo todos juntos. ¿Qué les deja como aprendizaje la pandemia como equipo este tiempo que ha sido un tiempo muy difícil, ¿no? Realmente tuvimos guau, fue un año muy, el año 2020 fue un año muy atípico, nos dimos cuenta que el capital humano que tenemos es genial, se puso la camiseta al hombro, tuvimos que quedarnos muchas veces hasta las ocho y media, nueve de la noche y lo hicimos sin ninguna queja, con mucho gusto en general, digo, y bueno, ¿qué nos deja como aprendizaje? Guau, primero a valorar que tuvimos la gratitud de estar en el rubro que no paró porque mucha gente no le fue bien, mucha gente económicamente se fundió el año pasado, o sea, estuvimos en un rubro que nos permitió seguir trabajando, seguir dando de nosotros, dando de la empresa, dando de todo y no solo dando nomás, sino que fue un máximo potencial de cada uno que aquí adentro tuvimos que exponer y que hasta quizás no supimos que existía ese potencial dentro de nosotros y cumplimos y superamos y mejoramos y entonces fue muy gratificante, fue un año que a pesar de que en general fue muy negativo, sacamos muchísimas cosas buenas y creo que se vio ese gran potencial que tenemos que fue fabuloso, eso fue fabuloso realmente. Ahora, ¿qué se viene? Estamos atravesando el segundo semestre, las vacunas están llegando, hay como una cuestión psicológica de una cierta normalidad todavía tenemos que invitar a que la gente se siga cuidando, de todas maneras parece que vamos a tener un mejor año al cierre de este 2021 de ese año que nos hacía referencia que fue muy difícil 2020, ¿no Dafne? ¿Qué se viene para avanzar? Y bueno, esperemos que la gente siga con ese hábito porque nos va a hacer bien, aparte como personas estar desinfectados, estar limpios, estar todo el día, estar estar en un ambiente donde la limpieza es más importante que antes, digamos, que antes en 2019, cosa que antes lo veíamos como algo, no sé, algo de necesidad básica y hasta ahí no más. Hoy en día no, hoy en día creo que la gente está más consciente de que es más lindo, es más limpio, huele mejor si estamos en un ambiente, ¿entendés? es como, creo que se metió ese chip dentro de muchos consumidores y bueno, esperemos que se mantenga un buen tiempo más y que sigan optando por esta nueva forma de vida, ¿no? Aparte de obviamente cuidarnos todos, pero creo que es una nueva forma de vida que ya estamos porque sin querer queriendo estamos ya hace un año y medio con una con todos hábitos nuevos que antes no teníamos ni nos hubiésemos imaginado, ¿no? Así que, bueno, esperemos que continúen y que opten por Amancay para probar nuestra línea de productos y encuentren un buen proveedor o una buena marca para elegir en las gondolas en su mercado y que se acuerden que atrás de esta marca hay muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo de más de dos décadas casi tres décadas de 29 años tiene la empresa y bueno, y que sigan apoyando a la industria nacional porque la industria es lo que da mano de obra, es lo que pagamos impuestos y se pueden hacer las cosas que se hacen positivas dentro de de todo, uno comprando en la calle ese impuesto no llega donde debería llegar, nos afecta a nosotros como industriales o como empresas formales que uno compre cosas en la calle que avalen la informalidad entonces bueno que avalen marcas nacionales y apoyen a la industria a todos los paraguayos porque eso es lo que nos va a hacer crecer como país la industria la industria es la industria es apostar y es acuérdense una cantidad de gente directa e indirecta de familias paraguayas que uno le da le da el aporte del día a día al comprar y al consumir productos de la industria nacional eso quiero que recuerden todos y si queremos un paraguay mejor tenemos que apostar en la industria nacional es cierto es cierto y te agradezco mucho ese mensaje final para nuestra teleaudiencia que realmente invite a que todos tengamos en mente consumir más productos nacional porque así estamos ayudando al círculo virtuoso de apoyarnos entre todos Dafne gracias por tu tiempo recordarnos de vuelta en las redes sociales si hay gente ustedes venden también de forma directa o a través de distribución a través de tenemos un teléfono de whatsapp el 81 pueden mencionarlo el 81 48 55 44 es vía whatsapp hacemos ventas directas con móviles propios puestos en el local todo directo de fábrica y tenemos las redes sociales tenemos amancaipi en el facebook y amancaicrl en instagram les invitamos a todos que nos sigan ahí está publicado el número de teléfono los productos nos pueden solicitar catálogos de productos al número de whatsapp y bueno les invitamos a probar nuestra línea que no se van a arrepentir y así apoyan a la industria nacional y de paso quiero agradecer Juan Pablo a la Unión Industrial Paraguaya que gracias yo supermente pertenezco al grupo de la Unión Industrial Paraguaya la UIP joven y la empresa también pertenece al grupo de la UIP grande le decimos a la UIP que gracias a ellos tenemos este espacio y le agradecemos realmente es muy importante que este este espacio que ayuda a la industria y ayuda a los empresarios gracias a la UIP en todo sentido gracias por tu tiempo un placer de conocerte gracias Juan Pablo un gusto el gusto es mío muchas gracias estamos nosotros llegando a la parte final de nuestro encuentro hoy del foro empresarial ya en instantes se llega Samuel Acosta con monitor económico sin antes despedirnos y recordarles que tienen siempre una ventaja interesante al tener a mano la tarjeta de crédito Sudameris todos los locales con ventajas increíbles www.sudameris.com punto PY y también al 4166000 llamen y por supuesto tengan hoy esa herramienta increíble que es justamente la tarjeta de crédito del banco Sudameris Samuel Acosta en instantes con monitor económico nosotros las 12 nos reencontramos en nuestro informativo central aquí en 5 días TV al despedirnos renovamos como siempre los deseos de buenos días y buena suerte y la tarjeta de crédito Gracias.